¿Qué es la ley de Pago Soberano de Deuda Exterior? Continuamos en Infobae TV, muchas novedades en cuanto a la economía. Ayer el gobierno sancionó definitivamente la ley de Pago Soberano de Deuda Exterior, esta ley que le permite a la República Argentina modificar algunos de los aspectos que tenían el canje 1 y el canje 2 de la deuda, y obviamente otros temas como lo que está pasando en el mercado financiero, pero bueno, invitamos para eso a Martín Tetás, es un economista que ya ha visitado los estudios de Infobae TV, y vamos a hablar de este y de varios temas económicos. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. No, por favor. Primera cuestión, digo, bueno, te has transformado yo diría en uno de los economistas más polémicos, digamos, en función de la salida en algunos programas de televisión y de radio, con una idea que has manifestado acerca de lo que puede pasar en la Argentina si la economía sigue como está ahora, ¿no? Sí, porque lo cierto es que la economía y la política están muy vinculadas, el deterioro de la situación económica podría generar cierta inestabilidad, que por supuesto nadie desea, no estamos deseando que esto termine mal, ni mucho menos, esto no es un 2001, tampoco se le parece, esto hay que ser muy claro en este sentido, pero ciertamente es un planteo que uno tiene que pensar que el sistema nuestro quizás es un sistema excesivamente presidencialista, que no tiene estas válvulas de escape para cuando las cosas no funcionan, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando un gobierno se queda sin confianza, se queda sin crédito? Entonces, en otras circunstancias, por ejemplo, ahora mientras estamos charlando, se está discutiendo en el Reino Unido el referéndum para la decisión de Escocia, muchos plantean que Cameron, si esto sale por la positiva y Escocia sale del Reino Unido, Cameron debería dimitir. Entonces, bueno, en muchas circunstancias uno dice, quizás a la Argentina le vendría mal un régimen más de estilo parlamentario, donde el presidente, en una situación como esta, si se queda sin crédito público, como se está quedando la presidenta, pueda decir, bueno, yo esto no lo puedo resolver, no tiene sentido estirar un año más la agonía, doy un paso al costado y que venga otro que pueda resolverlo. Ahora, en esta tesitura que vos tenés y que has mantenido, es difícil pensar que una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, que ganó con los votos que ganó, por un problema, digamos, de política económica, tenga que abandonar, digamos, su puesto presidencial y renunciar. Vos hablabas del 2001 y bueno, yo ayer lo veía Fernando de la Rúa y una situación totalmente diferente. ¿Vos creés que todavía está la posibilidad que se puede dar que otro presidente renuncie a su cargo, como lo hizo de la Rúa, que lo podría hacer Cristina Fernández de Kirchner? Debería ser una cosa más sana, estamos acostumbrados, todavía tenemos una democracia muy inmadura, pero bueno, tampoco hay que hacer de esto un gran drama, digamos, sería una cosa natural dentro de las instituciones, que es la constitución nacional, establece los mecanismos con los cuales un presidente que no puede, bajo determinadas circunstancias, continuar porque no puede resolver los problemas del país o porque tuviera algún problema de salud o lo que fuera, puede dar un paso al costado. Y esto no hay que vivirlo como un drama y un tema, hay que acostumbrarse a vivirlo con normalidad. Lamentablemente, las experiencias nuestras fueron traumáticas de los últimos cinco presidentes elegidos democráticamente, dos tuvieron que adelantar su retirada de una o de otra manera. Tampoco eso puso en riesgo la democracia en ningún momento, incluso en lo peor del 2001, cuando de la Rúa se iban helicópteros, nadie pensaba que los militares podían volver ni nada por el estilo. Siempre estuvo claro que la forma de solución de la crisis era institucional, era con la constitución y yo creo que el país también gana, la democracia gana cuando aprendemos que no hay uno todopoderoso que no puede correrse, digamos. En una circunstancia determinada, cualquier persona es prescindible y tiene que estar dispuesta a dar un paso al costado. Eso no quiere decir, y seamos muy claros en esto, eso no quiere decir que, bueno, si la presidenta considera que puede resolver este problema, tiene los votos para hacerlo y tiene que seguir en su cargo, ¿no? Y yendo al problema, hoy se conoció el dato de inflación del Congreso, dio 2.65 para agosto, es una inflación anualizada prácticamente que está entre el 38 y el 40%, y tomando en cuenta la inflación, porque la inflación fue el problema que tuvo Raúl Alfonsín cuando vos decías se adelantó el poder y el 8 de julio de 1989 Carlos Menem asumió. El tema financiero fue lo que de alguna manera desbordó e hizo caer a Fernando de la Rúa por una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional y por el otro lado por una presión acá porque los depósitos se iban y los bancos no sabían qué hacer con todos los dólares que tenían y que le tenían que devolver a la gente. Digo, hoy no estamos prácticamente en una situación ni parecida a esa hiperinflación de Alfonsín ni tampoco con ese sistema prácticamente colapsado y con un problema además con la espalda de Damocles del Fondo Monetario Internacional que te decía tienen que pagar si no se van al default. Y ahí me meto en el tema del default porque yo creo que la situación más parecida es a la situación del gobierno de Fernando de la Rúa. Claro, pero justamente, fíjate vos que el problema central de Argentina ahora es que se queda sin crédito. Quedarse sin crédito es lo mismo que quedarse sin confianza. Yo lo decía antes de que se aprobara la ley, lo escribí inclusive en algún espacio que en realidad el gobierno erró porque en vez de una ley de pago soberano debió hacer una ley de crédito soberano que le permitiera salir a colocar un bono para que todos esos países que hoy nos están apoyando, que nos apoyaron en la ONU que nos apoyaron en distintas instancias puedan hacer efectivo su apoyo comprando bonos argentinos y entonces demostrando que realmente creen lo que están diciendo y comprando bonos argentinos, si Argentina recupera el acceso al crédito financiero la posición de negociación, por ejemplo, de los fondos buitres queda ridículamente débil. Entonces Argentina realmente recuperaría protagonismo y recuperaría soberanía. Sin acceso al crédito, sin confianza, realmente es muy difícil en un contexto recesivo. Vos podés no tener acceso al crédito cuando no lo necesitás, cuando la economía crece al 6, al 7, al 8%, cuando te sobran los dólares, pero a Argentina hoy le faltan dólares y le falta crédito. Y sin esas dos herramientas no hay modo de salir de la situación económica en la que estamos. No hay modo de salir de la situación en la que estamos si no se recupera el crédito. Entonces uno dice, bueno, ¿puede la presidenta recuperar el crédito? Da la sensación que no. Han hecho un último esfuerzo con esta ley, a mi criterio equivocado, pero ojalá que el equivocado sea yo y dentro de unos meses Argentina esté recuperando el acceso al crédito. Lo último que te digo es que guarda porque el deterioro de la situación económica puede ser un deterioro sin una crisis explosiva de un día para el otro, pero sí un deterioro gradual. Fíjate que en el 2001, en enero del 2001, por ejemplo, esto a veces la gente dice el 2001, dice mira, en enero del 2001 Argentina tenía arriba de 30 mil millones de dólares de reservas, la confianza, algunos creían que podía haber una salida, vino Cavallo, por ejemplo, unos meses antes de que explotara todo por el aire y por un, duró poco, es verdad, esta ilusión, ¿no? Pero por unos días buena parte de la sociedad que aplaudió esa decisión de De la Rúa creía que Cavallo era el mesías y podía resolverlo todo y la Argentina podía recuperarse. Y todo se precipitó después muy rápido. Entonces, a veces sería deseable que el país contara con mecanismos para no caer en estas situaciones a las que te lleva el excesivo presidencialismo cuando ya no existe un fusible, digamos. Y esto, bueno, quizás hay que pensar en un sistema más de tipo parlamentario o algún otro tipo de solución en el largo plazo. Y analizando, el gobierno dice que en realidad no hay un canje 3 de la deuda, pero cuando uno ve cómo fue el canje 1, cómo fue el canje 2, en este canje que cambian las condiciones de alguna manera, la jurisdicción del cobro por parte de los tenedores de bonos, la otra nueva postura del gobierno de decidir depositar dólares en una cuenta para que aquellos que no entraron al canje tengan allí, o sea, la idea de los hold-out, que se transforman en realidad en hold-in y en realidad los hold-out van a seguir siendo hold-out. Lo que te preguntaba ahí, hay cosas muy polémicas de esta ley y en particular, yo diría la más polémica de todas, es la que trajo el secretario de Finanza de los Estados Unidos cuando la mayoría de los fondos de inversión le dijeron que no iban a aceptar los nuevos bonos. Entonces, ¿para qué se hace la ley? Claro, ahí se abren dos incógnitas. Es decir, yo lo que entiendo que está tratando de hacer la Argentina es acotar daños con esta ley. Entonces dice, bueno, ok, yo hasta ahora he podido pagarles a todos los que estaban fuera de la legislación de Estados Unidos, quiere decir que del 93% reestructurado, una buena parte, yo todavía estoy cumpliéndoles, estoy pagando bien. Me queda esa porción que está con jurisdicción de Estados Unidos que le mandé la plata, no llegó, empezamos un poco en esta historia. Pero cuestión que lo que quiero hacer es achicar ese núcleo duro. Quiero achicarlo un poco. Sé que no pueden venir todos acá, no solamente no quieren, sino que hay muchos que no pueden por razones legales, no pueden venir a cobrar a la Argentina. Entonces sé que me va a quedar un núcleo allá, pero va a ser más reducido de lo que tengo hoy. El problema es que hasta ahora el argumento de gobierno era yo les mandé la plata, pero la plata no llegó, ahora la plata la van a depositar acá. Entonces al depositar el dinero acá, la gente que no quiera voluntariamente cobrar acá, se va a generar un problema legal ahí. Y por eso un poco la apuesta central del gobierno acá es que pase más del 75% de los acreedores acepten la quita. El éxito o no de esta propuesta que hace el gobierno, no la quita, no, el cambio de jurisdicción. La propuesta, la clave del éxito de esta propuesta es si pasan más del 75% para acá. Porque si queda un 25% de núcleo duro allá en Estados Unidos, esa gente puede solicitar la aceleración de los vencimientos y hacer que se caiga toda la reestructuración que se hizo en el 2005, que se hizo en el 2010, que sería el peor de los escenarios. Ahora, ¿ese 75% vos crees que la Argentina lo puede lograr en las actuales condiciones? Yo creo que no, creo que está bastante lejos de lograrlo, pero bueno, esa es la apuesta central del gobierno, va a tener que trabajar fuertemente en eso. Se va a presentar igual un problema ahora, en septiembre, porque ya te digo, hay un vencimiento del 30 de septiembre de 200 millones, se extiende 30 días más, igual que como ocurrió con el vencimiento anterior, pero para el 30 de octubre prácticamente, Argentina tiene que haber logrado pagarles a los bonistas, y si no les logró pagar, ya van dos atrasos consecutivos que podrían gatillar automáticamente a partir de noviembre, digamos, algún tipo de pedido de aceleración de los vencimientos. Entonces, en noviembre, Argentina, si no llegó al 75%, puede llegar a tener problemas. Yo lo veo difícil, ojalá que llegue, por supuesto. Cuando se habla de empezar a tener problemas, obviamente uno de los problemas, yo diría, más complicados para hoy, para la República Argentina, es haber tenido un precio de la soja prácticamente de 560 dólares la tonelada, y hoy tenerlo prácticamente entre 150 y 360 dólares. Eso no solamente es una caída para el sector exportador, sino que también significa una caída para el gobierno en cuanto cobra el 35% de las retenciones. Ahí se dan dos efectos. En primer lugar, un efecto comercial, pero en otro efecto, un efecto de caja que va a tener el gobierno. ¿Cómo crees que se puede solucionar este problema? Teniendo en cuenta que cuando Fernando de la Rueda se fue, la soja estaba a 260 dólares la tonelada, ¿no? No, realmente es absolutamente inviable una economía con la soja a esos valores, es decir, a 160 dólares la tonelada. En el caso particular de esta cosecha, habría que ver bien cuál es la posición en contrato de futuro que tienen cada uno de los agentes que exportan soja, porque no está tan claro que van a tener que liquidar la soja a este valor. Es decir, podría ser perfectamente... Sí, no va a ser un impacto para este año, sino que tiene el año que viene. Exacto, pero el año que viene, si se mantienen estos precios de la soja, el año que viene va a ser un año... Además hay muchos vencimientos de deuda en 2015, es un año con un perfil bastante complejo de vencimientos, con lo cual Argentina necesitaba fresco tener entre 10.000 y 15.000 millones de dólares para vencimientos. Con la soja este valor es absolutamente imposible. Es imposible. O sea, es una situación en la cual Argentina no va a poder cumplir con los compromisos que tiene y por lo tanto, lo que pasa es que uno dice bueno, pero ya estamos en default. Dice, ¿cuál es el problema de que ese default termine profundizándose? Y bueno, que se nos caiga todo lo que ya hicimos. Que toda la reestructuración que hicimos, que todos los deberes que hicimos bien con los organismos financieros, con el Club de París, que todo eso se nos venga abajo de vuelta y tengamos que arrancar como en el juego de la OCA desde la casilla número 1. Ahí en el tema que vos decís, el tema de vencimientos de deuda, indudablemente hay un problema muy grave porque la mayoría de los analistas están calculando que en el 2015 prácticamente va a desaparecer el superávit comercial de la Argentina. Por el lado de la cuenta de energía, por el lado de la caída del precio internacional de la soja y por un lado muy importante que es la caída de las exportaciones hacia Brasil. Más allá que la Argentina haya mejorado la relación comercial en cuanto al superávit con Brasil. Pero digo, ¿cómo estás viendo la situación? Digamos, a fines del 2015 hoy la Argentina tiene aproximadamente unos 28.400 millones de dólares de reservas internacionales. ¿Cómo llega en reservas internacionales la Argentina si no tiene crédito financiero en el mercado internacional? Bueno, esa es la preocupación de fondo que motivó el análisis que hacía yo y que generó todas estas declaraciones polémicas que levantaron tanto revuelo. Porque yo veía con preocupación ese escenario. Yo decía, mirá, vamos a llegar en algún momento... Todo esto empezó con alguna declaración en un medio que todo el mundo especulaba con la situación electoral. Yo digo, bueno, si llegan, porque guarda que se puede deteriorar mucho la situación económica... Repetimos que vos dijiste en realidad, lo polémico fue cuando manifestaste que tenías dudas que llegara al final de su mandato la presidenta Cristina Fernández. Porque el deterioro de la situación económica podía ser lo suficientemente profundo. En ese escenario que estás planteando vos, donde la soja no se recupera, donde se pierde por completo el superávit comercial, donde no se resuelve la cuestión de los holdout y se crea una nueva categoría de holdout que es esta que no va a entrar en el canje de jurisdicción, etc. El escenario realmente para el año que viene es muy complejo. Ahora, la ventaja es que todo se trata de un problema de confianza y de crédito. Si la Argentina pudiera recuperar la confianza y el crédito, no es la posición económica en la cual está la Argentina, los montos de los cuales estamos hablando, dada la posición de deuda argentina, dado los proyectos de inversión interesantes que hay para hacer en Argentina, dada la situación estructural de la economía argentina, el horizonte no es demasiado complicado, pero claro, con otro gobierno, lamentablemente, o por lo menos con otro gabinete, quizás la solución sea la remoción del gabinete, podría ser una solución intermedia. Ahí cuando planteas remoción del gabinete, ¿lo ves a Axel Kicillof, digamos, como para manejar de acá hasta fines del 2015 el problema que tiene la Argentina, ese camino, digamos, hacia una transición para manejar la economía argentina? Bueno, si la economía se lograra recuperar, sí. El problema es que en un escenario donde la economía no se recupera, el desgaste político va a ser muy rápido. Hoy, fíjate vos, que se da una situación paradójica, porque si uno mira los números de la economía, probablemente este sea el peor ministro de economía de los últimos años de la historia argentina, o del deterioro de la inflación, del desempleo, desde que asumió Kicillof, de las reservas, del tipo de cambios, y la variable que busques agarrar, es difícil que encuentres una variable donde quede bien parado. Y el que más paga. Claro, y encima, fue uno de los que pagó un montón. Porque le paga al CIADI, le paga al Club de París, y le paga a Repsol. Pero paradójicamente, al gobierno, este argumento de patria versus buitres, le salió bien. O estás con Cristina, o estás con los buitres. Y bueno, si me la pones así, es muy fácil, digamos. Entonces, el apoyo de Cristina, obviamente, creció mucho, y entonces creo que ese es el respaldo que está cosechando Kicillof, que le permite mantenerse. Pero claro, eso es un respaldo que es pan para hoy, hambre para mañana, porque en el mediano plazo va a empezar a apretar las cuestiones de la economía real. La inflación, el desempleo, el deterioro del dólar, es decir, todas esas variables, en un escenario donde se vayan complicando cada vez más paulatinamente, hay que ver cuánto puede tolerar la sociedad. Ahí hay un escenario importante que vos planteabas que decías, bueno, me faltan dólares, me falta crédito, y yo te sumo a esto, que la economía argentina hoy es una economía que tiene falta de dólares, pero que sobran los pesos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando de golpe esa cantidad de pesos que está dando vuelta la economía que emite el Banco Central de la República Argentina para financiar el déficit fiscal del Tesoro, qué va a pasar si de golpe esos pesos se vuelcan a querer comprar más dólares en la Argentina, como ya está pasando? No, eso es exactamente lo que está pasando. Cuando vos mirás, por ejemplo, el indicador en ese sentido más claro es el dólar cobertura, esta relación entre la base monetaria y los dólares que hay en las reservas. Y uno dice, bueno, algunos analistas del gobierno dicen, ese es un indicador de la convertibilidad viejo, no hay que mirarlo más, no es relevante para nosotros. Es el único que tenés. Lo que pasa es que eso es verdad cuando vos tenés una moneda que tiene respaldo y tiene confianza. Entonces, no tiene por qué tener ninguna relación, el dinero fiduciario no es dinero mercancía, no es dinero convertible tampoco, no tiene por qué tener ninguna relación con el dólar. Ahora, en la medida en que se cae la confianza, en la medida en que la inflación es alta y la gente no quiere esa unidad monetaria, la relación se te empieza a hacer uno a uno. Entonces, fíjate ahora, en estos momentos, mientras estamos hablando, la relación entre pesos y dólares está en 13,80. Entonces, pues... Sí, si tomamos el total de las reservas contra la base monetaria. Exacto. Entonces, bueno, y ese es aproximadamente el valor del dólar. Cuando hay un poco más de incertidumbre, el dólar va un poquito por arriba de ese valor, pero a lo largo del tiempo, si vos mirás los últimos años, desde el 2011 para acá, sistemáticamente esas dos variables van juntitas. En algún momento una un poco más arriba, en algún momento un poco más abajo, pero sistemáticamente el dólar viene acompañando la relación entre pesos y dólares. Y como esto se va a deteriorar cada vez más, el dólar... Por eso sabemos que el dólar va a seguir subiendo. Vos hablabas de estas relaciones y hay un tema que está golpeando mucho al sistema financiero, que prácticamente se están haciendo unas operaciones por aproximadamente 100 millones de dólares diarios por lo que se llama el contado con liqui. Esto es, el gobierno a vos no te da los dólares que vos necesitás para pagar importaciones, para pagar cosas que vos... Digamos, todo lo que vos compraste y que tenés que pagar con dólares, y la gente, como no puede ir a los dólares que da el Banco Central de la República Argentina, va y va a... De alguna manera el gobierno lo está obligando a ir al contado con liqui. ¿Vos crees que este contado con liqui puede presionar en el futuro tanto en la medida que se hagan más operaciones como para que el Banco Central de la República Argentina definitivamente tenga que modificar el tipo de cambio que hoy está en 844 aproximadamente el valor del oficial? Ese contado con liqui inverso que está haciendo el gobierno con las empresas, o que le está pidiendo el gobierno a las empresas, en realidad, en la práctica, termina siendo un desdoblamiento cambiario. Lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, hay dos dólares acá, hay un dólar hasta administrado que vale 8,40, que va a tener que seguir subiendo. Si vos mirás lo que pasó en el último mes, viene una tasa de devaluación en los últimos 30 días que te permite, digamos, una tasa de apreciación del dólar del 40% comparada con el peso en términos anuales, más o menos la inflación. Entonces, el gobierno va a converger, el dólar va a ir convergiendo llegando casi a 10 pesos hacia fin de año, pero como la presión va a ser más alta sobre el contado con liqui, la brecha con el contado con liqui va a ser incluso más grande, probablemente. Claro, te preguntaba eso, en particular, por si muchos economistas están viendo, dice, la verdad que con esta diferencia, con esta brecha cambiaria que hay, entre el dólar contado con liqui o entre el dólar ilegal o paralelo, como lo llama el gobierno, que está en el 65%, va a ser difícil que el Banco Central llegue a fin de año manteniendo esta brecha. Entonces, ¿qué me queda? Porque la presión va a ser, vamos a volver a repetir un escenario como el de diciembre del año pasado y esa es la situación, la ventaja es que ahora estamos parados en un nivel de tasas más alto, hubo una batalla durante un tiempo a ver si las tasas, en qué lugar tenían que estar las tasas, ahora parece que el gobierno, bueno, el ala kicillofista del gobierno, por decirlo de algún modo, ahí dio el brazo a torcer y dijo, lo dejaron a fábre para que subieran nuevamente las tasas, entonces parece que la herramienta esa se reconoce, la herramienta ortodoxa esa, entonces creo que ese va a ser no mucho más que eso, no mucho más que esa herramienta, lo que pasa es, claro, subir más las tasas es enfriar más la economía, el año que viene es un año electoral, por eso el escenario por donde lo mires aparece es como el problema de la manta corta, yo se lo decía el otro día con un ejemplo más fácil a mis alumnos de la facultad, decía, esto es como cuando Argentina fue al mundial, nosotros empezamos, teníamos los cinco fantásticos en la delantera, pero teníamos un miedo bárbaro en la defensa porque estábamos muy desprotegidos, mientras fue transcurriendo el mundial nos fortalecimos mucho en la defensa, pero en los últimos dos partidos no le hicimos gol ni al arco iris, entonces, claro, el problema es ese, uno quisiera tener un equipo balanceado, que ande bien abajo y arriba, y esto es lo mismo que nos está pasando ahora, uno quiere tener la economía con tasas bajas para que pueda crecer la economía, pero al mismo tiempo si pones tasas bajas el dólar se te va de las manos, esto no tiene, es decir, uno puede pensar la alquimia que quiera, pero esto no tiene absolutamente ninguna salida si no se recupera el crédito, si no se recupera el acceso al crédito, la posibilidad de endeudarse en exterior, la posibilidad de traer dólares hasta que la economía recupere la tendencia alcista y puedan ingresar dólares para inversiones, para otro tipo de actividades y recuperemos el superávit de balance de pago. Estamos claros. Martín, muchas gracias como siempre por haber estado aquí en los estudios de Infobay. No, resulta es.